Buen día, hoy es sábado, festejamos el cumpleaños de mi sobrino y bueno, estamos con los últimos preparativos ya durante toda la semana que estuvimos preparando y lo último que queda por hacer es esta pierna flambeada que ahora la voy a preparar ya tenemos listas las empanadas, el horno prendido y ahora voy a pasar a preparar la pierna flambeada tengo acá lo que es la pierna, papel aluminio y una especie de adobo que hice no es muy difícil hacer un adobo, condimentos, lo que te guste, perejil, ajo, aceite, vinagre limón, bueno, condimento que vos quieras y ahora pasamos a la pierna bueno, como pueden ver, es una pierna grande, es una pierna de cerdo que esta pierna previamente, hace un par de horas, le hicimos unos pequeños orificios con el cuchillo en toda la parte de la pierna, se clama un cuchillito, se hace un orificio y se le mete un diente de ajo, el diente de ajo más que nada para que le dé sabor, suelte su sabor bueno, y esto estuvo guardado en el freezer, unas 5 horas más o menos y bueno, ahora voy a proceder al adobo, como hice recién condimentos que a ustedes les guste, que a ustedes quieran, hacen el adobo con sal inclusive, ya para ir salando la carne y acá tengo, le puse limón también al adobo y tengo otro más acá que le voy a poner en rodajas a la vuelta de la pierna para que también suelte su jugo, mientras se va cocinando y acá hice una cama con papel aluminio la cual después esto va a envolver toda la pierna y se va a cocinar con su propio jugo directamente bueno, voy a proceder acá a empapar, digamos, toda la pierna con mi mano directamente para que no pasa nada la mano limpia siempre y pasamos a empapar toda la pierna con el adobo que preparamos recién así, sin mezquinar nada esto va a estar en el horno prácticamente entre 4 y 5 horas a fuego bajo para que pueda cocinarse completamente ayer ya preparamos todos los pancitos con los cuales vamos a después a presentar, a servir esta pierna bueno, así voy a tratar de no que no sobre nada de adobo así que vamos a bañar toda la pierna nos falta la parte de abajo para eso voy a cortar un poquito acá y voy a seguir adobando y después vuelvo bueno, ahora sí la pierna está adobada quedó bastante linda visualmente por lo menos y bueno, lo que hice fue cortar voy a preparar en rodajas dos limones yo lo preparo así sepan que no hay recetas completamente iguales cada quien cocina a su manera la experiencia hace que conozcas ya los sabores que podés lograr con ciertos ingredientes así que bueno, en este caso lo voy a poner el limón a la vuelta rodajitas hasta donde pueda y después envolvemos con este papel de aluminio bueno, acá tenemos otro por si falta y y al horno va a ir esto entre 4 horas 5 horas dependiendo bueno esta es una pierna grande así que calculo que a fuego lento en 5 horas va a estar listo los pancitos para preparar esto para servir esto perdón ya los preparé ayer no lo grabé porque en realidad andaba a las apuradas y no iba a poder amasar con una mano y con la otra grabar así que después en otro momento les mostraré como preparo los pancitos que más que nada llevan levadura harina leche le puse también para que salga más esponjoso y nada de agua bueno ahora voy a proceder a envolver esto y ahora les muestro como queda bueno ya está prácticamente envuelta en el papel tratamos de que no quede nada nada por el nada libre por donde pueda escaparse los jugos esto se va a cocinar prácticamente con su propio jugo y listo el horno ya lo tenemos prendido esto un poquito pesado para esto yo bajé las dos dos parrillas que estaban arriba lo voy a poner directamente en la parrilla de abajo vamos a ver si puedo con una sola mano para ver mientras grabo no, no puedo con una sola mano ahora les muestro listo ya está la pierna en su lugar el fuego lo tengo a máximo pero le voy a bajar el fuego por lo menos que se cocine a fuego lento unos la mitad del tiempo digamos lo voy a bajar y a fuego lento se va a ir cocinando yo mientras tengo otro trabajito que hacer que son preparar unos sanguchitos con los de fiambre y mientras la pierna se hace bueno esto es todo después cuando esté lista la pierna vamos a sacar vamos a mostrar y vamos a ver el resultado bueno ahora pasó tres horas de que pusimos en el horno ahora la vamos a destapar un poquito para que ahora le dé el calor directamente y termine de cocinar y quede la parte de arriba crocante para que tal la verdad lo que sea lo que sea se va a sacar lo que sea como se va a estar lo que sea para que sea